¿Verdad? ¡GH! Bueno, Kevin no está celebrando, me está informando producción. Bueno, hoy sí, Kevin tiene una actitud completamente distinta de las noches anteriores. Yo creo que la nominación lo ha estado afectando. Te miro desconcentrado. ¿Qué está pasando por tu cabeza en este lunes? Sí, la verdad estoy un poco desmotivado. Estoy tratando de jugar con mi mente ahorita. Que no me afecten las competencias. Gracias. Siento que me he esforzado bastante y no ver el apoyo de la gente, la verdad. No me molesta, me lo esperaba, que no me fueran a apoyar por muchas cosas que han pasado, pero tampoco me esperaba ir en último lugar. Y si eso significa que me vaya a ir de combate, como le dije a Edgar, quiero irme haciendo las cosas bien. Lamentablemente ahorita, hoy, estoy jugando contra mí mismo, contra mi cabeza, contra mi mente. Aún así he tratado de dar lo mejor para el equipo, pero creo que hay días de días, no estoy de ánimos. Bueno, pero llevas dos competencias bastante bien. ¿Llevas dos competencias donde vas ganando? ¿Qué pasa, Flash? Como se lo dije a Kevin, hoy que tuvimos el chance de hablar en la tarde, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. No es el momento de estar tirando la toalla. Creo que hemos visto tu desempeño, hemos visto cómo has ido creciendo durante... Combatiente, revelación, el señor H. Y le contestó al momento, pero no escuché lo que dijo. Pero algo dijo, al tocar el nombre Flash de H, H dijo algo que no pude escuchar. La cámara de contenido me imagina que va a estar ahí detrás de H para descubrir qué fue lo que dijo. Mira, no comamos ansias. Ya vamos a hablar del tema de H, si perdió su superpoder, si ya no sigue siendo el mismo combatiente. Lo vamos a ver más adelante. Nos tenemos que ir a un pequeño corte. No le cambien y al regresar vamos a hablar de los superpoderes de H. Combate Internacional, la contienda. Combate. No le cambien y al regresar. No le cambien. 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 La contienda.